¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Ustedes saben que a esta hora tenemos una cita con los deportes aquí en Noticias Telemedellín. Atlético Nacional regresará a la actividad en el fútbol profesional colombiano luego de la ronda eliminatoria y de su partido amistoso frente a Chivas Rayadas de Guadalajara en territorio norteamericano. Será nada más y nada menos que ante millonarios. Por eso el técnico Lillo sabe que es un partido importante para sus hinchas. Juan Fernando Foronda está en el sitio de trabajo de Atlético Nacional. Juan, adelante. Buenas tardes. Usted tiene la información. Buenas tardes. Estamos en directo para Noticias Telemedellín y lo que le quiero preguntar es ¿qué tanto ha visto usted de evolución a este millonario al que usted tenía y qué precauciones hay que tener con él? Uf, pues que ya si no queda más que Andrés Felipe cada vez en el once inicial y luego está Vega en el global, pues que no queda nadie. Es que solo queda un futbolista, entonces es totalmente distinto. Ha pasado mucho tiempo de cuando yo estuve allí. Entonces, sí, es muy distinto porque han cambiado los jugadores. Entonces, si cambia los jugadores, cambia todo. ¿Y ha visto evolución positiva en este millonario y cómo contrarrestamos? No, no lo he seguido tanto. Yo estaba en Sevilla el año pasado y no atendía, no a esto, sino a nada. Estaba en mi equipo, entonces era Sevilla. Muy bien, continúa la conferencia del profesor Juan Manuel Lillo. Lo que hay que decir es que en las respuestas anteriores el profesor Lillo dijo que había que tener cuidado con esa presión o ese marcaje especial que él esperaba este equipo iba a realizar sobre Magneli Torres y que para eso él iba a contar con dos cosas. Más jugadores que apoyaran al volante 10 de Nacional y además también iba a tener, a contar más bien con la creatividad del volante de Atlético Nacional. Escuchemos las últimas respuestas que está dando el profesor Juan Manuel Lillo en esta conferencia de Atlético Nacional. Recordemos que hace solo algunos minutos finalizó la práctica. Usted respondió que a veces se toman malas decisiones. ¿En qué ha trabajado usted para que el jugador cuando tenga la posibilidad del marcador adverso y tenga la posibilidad de empatar e irse por encima del marcador, esté tranquilo y no tome decisiones? Hasta ahora lo habíamos estado. Fue más ese tiempo. Yo creo que el concepto de eliminatoria. Y el no querer llegar a los penales nos arrastró aquel día a jugar a lo que no somos. No lo habían hecho nunca. Era el único día que lo hicieron así. O sea que no se puede elegir eso como un patrón de comportamiento habitual del equipo. Profe, si Nacional le gana a Millonarios es muy probable que Millonarios salga de los ocho. ¿Da eso de pronto un incentivo especial? No, queda mucho, no. Queda una barbaridad. Aparte, yo no estoy pensando en lo que le produce al rival. Estoy pensando en lo que me produce a mí en todo caso, las cosas. No, no, no estoy pensando en eso, no. Profe, gracias. Gracias a todos. Ya venimos con otros lugares. Finaliza de esta manera la conferencia de prensa del profesor Juan Manuelillo. Nosotros nos quedaremos a tanto saber qué otros jugadores salen a atender a los medios de comunicación. Juan Felipe, recordemos que el partido entre Atlético Nacional y Millonarios será mañana a las 7 y 45 en el Estadio Atanasio Girardot, que la tribuna azul no está habilitada y que los abonados de esta tribuna o de esta localidad deberán comprar boletas de las otras localidades si quieren asistir a este encuentro. Yo quedaría atento a lo que suceda con las declaraciones de los otros jugadores. Juan Felipe, continúe con usted con más información en Noticias Telemedellín, 20 años con vos.